Fuimos llamados para vivir En su palabra Nosotros tenemos hoy la encomienda de seguir, por lo menos así pensamos Seguir animando a la iglesia y motivándola e inspirándola por su causa De manera que por eso que hemos tomado este desvío, por así decirlo, de la serie sobre el libro de los hechos Y la semana pasada predicamos acerca de la autoridad de las escrituras Y en el día de hoy yo voy a predicar acerca de la suficiencia de las escrituras Y todo eso está bajo la sombrilla de lo que es sola escritura Nos faltaría un tercer mensaje pero no lo vamos a traer durante este tiempo Es sobre la inerrancia de las escrituras Pero hoy el tema es de la suficiencia de las escrituras Así tenemos varios pasajes que quisiéramos usar para poder abordar este tema Pero yo una vez más quisiera no simplemente tomar un pasaje de las escrituras Y hablar de la suficiencia porque hay muchos pasajes de los cuales uno pudiera hacer eso Pero a mí me gustaría conectarlo en el contexto histórico En el que nosotros estamos ahora, el 500 aniversario de la reforma protestante De manera que voy a comenzar ahí para que podamos entender 500 años atrás que surge esta doctrina de la suficiencia de las escrituras De qué manera ellos la vieron y de qué manera fue entonces posteriormente ampliada Como verdaderamente necesita ser visto Pero en la época de la reforma la batalla básicamente era entre los reformadores Que insistían que nosotros solamente necesitábamos la autoridad divina e inerrante de la palabra Y la autoridad de la iglesia de Roma Ahí estaba la lucha Los reformadores versus Roma Que insistían que además de la palabra nosotros necesitábamos Y esa es la palabra necesitábamos Obligatoriamente también las tradiciones y el magisterio O las enseñanzas de las iglesias Entonces en el contexto del siglo XVI El concepto de la suficiencia de las escrituras Se limitaba en esencia O mejor dicho déjame devolver un momentito En ese contexto cuando se hablaba de la suficiencia de las escrituras En esencia era lo mismo que hablar de sola escritura ¿Por qué? Porque con suficiencia de las escrituras Lo que se estaba tratando de comunicar era No necesitamos las tradiciones Y no necesitamos el clero de Roma Y todos sus concilios y todos sus veredictos Las escrituras son suficientes Pero en el día de hoy La suficiencia de las escrituras es mucho más que eso Ciertamente no necesitamos las tradiciones Pero ya hoy nosotros no solamente pensamos Cuando hablamos de suficiencia de las escrituras En que no necesitamos las tradiciones Sino que pensamos ¿Para qué es que verdaderamente Las escrituras son suficientes? Y en realidad eso es importante Porque nosotros tenemos que reconocer Que las escrituras no son suficientes Para fabricar un carro Hay una historia jocosa De alguien que naufragó y está en una isla Y entonces la pregunta es Si tú estás en una isla solo Naufragaste Y solamente puede tener un libro ¿Cuál libro tú querrías? Y obviamente si tú le preguntas a cristianos Dicen inmediatamente ¿Cuál sería? Que el cristiano pensé La Biblia Y hay una persona que está ahí Escuchando esta pregunta Dice, pues no Yo quisiera un libro Para fabricar un barco O un bote Para salir de allí Pues esa es la idea Que nosotros a veces Espiritualizamos las cosas Y perdemos de vista Que realmente Dios nos dio Su palabra Para algo en particular Específico Y que hay otras cosas Que Él nos ha permitido Dentro de ese marco de referencia Que es la Biblia misma Poder entonces Escudriñar la ciencia Hacer uso de la razón En matemáticas Por ejemplo Y demás Y así sucesivamente Entonces La suficiencia de las escrituras Es nuestro tema hoy La autoridad de las escrituras Fue nuestro tema La semana pasada Y cuando se habla De los atributos De la palabra Recuerden que nosotros dijimos Que Dios y su palabra Nunca están por separados Donde está Dios Está su palabra Donde está su palabra Está Dios Y de la misma manera Entonces que Dios Tiene atributos La palabra de Dios Tiene atributos Y clásicamente Los atributos De los cuales se ha hablado Cuando se piensa En la palabra Son precisamente Suficiencia Autoridad Claridad Y necesidad Suficiencia En que la autoridad Implica Inerrancia E infalibilidad Si nosotros no tenemos Un entendimiento Claro de estas verdades Una de las cuales Yo estoy exponiendo hoy Nosotros no vamos a Hablar de eso La escritura Tendría poco significado Entonces Las escrituras Por ser inspiradas Por Dios Como mencionamos La semana pasada Es esa inspiración La que le da Su autoridad Es esa inspiración Lo que le da Su inerrancia O infalibilidad Es esa inspiración Lo que hace Que sean Abundantemente claras Cuando tiene que ver Con la salvación Y es esa inspiración Que las hacen Suficientes La pregunta es ¿Para qué Que son suficientes? Y diferentes personas Han definido La suficiencia De las escrituras De diferentes maneras En este año Se publicaron En vista del 500 aniversario De la reforma Múltiples libros En torno A las olas Y en torno Al movimiento Reformado Uno de esos libros Se llama God's Word Alone La palabra de Dios Solamente Lo publicó Matthew Barrett Y él dice Que las escrituras O define La suficiencia De las escrituras Diciendo Que todas las cosas Necesarias Para la salvación Y para vivir La vida cristiana En obediencia A Dios Y para su gloria Están dadas En las escrituras Esa es su Definición John Piper Por otro lado La define De una manera Similar Pero él dice Lo siguiente Las escrituras Son suficientes En el sentido De que son Las únicas Palabras Inerrantes E inspiradas Por Dios Que necesitamos Para conocer El camino De la salvación Y el camino De la obediencia De las definiciones Encontradas En mi estudio Yo creo Que la más completa Es la confesión De Westminster De muchos años Atrás 300 años Atrás 200 o 300 años Atrás Y dice Lo siguiente El consejo Completo De Dios Con relación A todas las cosas Necesarias Para su gloria Y para la salvación La fe Y la vida Del hombre Están claramente Establecidas En las escrituras O se pueden Deducir De ellas Y nada Ha de añadirse A esta revelación De su voluntad Ni por nuevas Revelaciones Del espíritu Ni por las tradiciones De los hombres Entonces cuando nosotros Hablamos de sola escritura O mejor dicho De la suficiencia De las escrituras Nos estamos Refiriendo A las verdades Que el hombre Necesita conocer Para su salvación Su santificación Y para glorificar A nuestro Dios Todas ellas Están reveladas En su palabra John MacArthur Afirma Que la Biblia Ciertamente Es la autoridad Máxima En todos Los asuntos Espirituales Sola escritura Simplemente Dice MacArthur Significa Que toda la verdad Necesaria Para nuestra salvación Y para nuestra Vida espiritual Es enseñada Explícitamente O implícitamente En las escrituras Y luego Él agrega El mayor defensor De sola escritura Tiene que admitir Que la Biblia No dice nada Acerca de las estructuras Del ADN De la microbiología De la gramática Del idioma chino O de la ciencia Espacial De manera que Las escrituras Contienen Todo lo que Necesitamos conocer Acerca de Dios Todo lo que Necesitamos conocer Acerca de la vida Espiritual Del hombre Todo lo que Nosotros necesitamos Conocer De cómo Relacionarnos Con Dios Y todo lo que Nosotros necesitamos Conocer Para glorificar Para glorificar a Dios Y para llevar Una vida De obediencia Que glorifique Y que Sirva de adoración A nuestro Dios En nuestro quehacer Diario Sin embargo La suficiencia De las escrituras No elimina La necesidad De maestros Dios ha dotado Le ha dado A la iglesia Maestros La suficiencia De las escrituras No elimina Otras autoridades Dios nos ha dado Autoridades En el gobierno En el hogar En la casa Y en otros lugares La suficiencia De las escrituras No elimina La ciencia No elimina El uso De la razón De manera que Tenemos que Tener claro Que De qué es que Hablamos Cuando hablamos De la suficiencia De las escrituras Ahora lo que Si nosotros Podemos decir Con toda certeza Es que cuando La Biblia Habla En un área En esa área Sobre la cual Está hablando Su autoridad Está por encima De todo maestro De toda autoridad De toda ciencia Y de toda razón Humana Eso si podemos Afirmar Categóricamente Hasta ahí Vamos bien Vamos entendiendo Ok Entonces De los pasajes Que las escrituras Nos brindan Para hablar De la suficiencia De las escrituras ¿Cuál de sus pasajes Pastor usted escogió? Gracias por preguntarme Yo lo voy a decir La segunda carta De Timoteo Escrita por Pablo En sus últimos años Antes ya de morir Muy poco tiempo Antes de morir Una carta muy personal Muy intensa Muy práctica Muy emocional En el capítulo 3 Hay varios versículos Que yo quisiera abordar Uno de ellos Ya lo vimos La semana pasada Pero solo una porción De ese versículo Que yo no voy a Exponer en esta mañana Pero hay otras cosas Que si yo quisiera decir De este texto Entonces en segunda Timoteo 3 Comenzando en el versículo 14 al 17 Nosotros leemos Lo siguiente Tú Timoteo Sin embargo Persiste en las cosas Que has aprendido Y de las cuales Te convenciste Sabiendo De quienes Las has aprendido Y que desde la niñez Has sabido Las escrituras Las cuales Te pueden dar La sabiduría Que lleva La salvación Mediante la fe En Cristo Jesús Toda escritura Es inspirada Por Dios Eso lo vimos La semana pasada Y es útil Para enseñar Para aprender Para corregir Para instruir En justicia Eso no lo vimos A fin de que El nombre de Dios Sea perfecto Equipado Para toda buena obra Pablo anima Al final de sus días Poco tiempo Antes de morir A su discípulo Más joven A que recuerde Las escrituras Escrituras que le fueron Enseñadas Desde muy joven Y que fueron Pasadas a él De parte de su abuela Loida Y de parte De su madre Eunice Y entonces Pablo les recuerda Que esas escrituras Son una fuente De sabiduría Que lleva A la salvación En Cristo O lleva A la salvación Mediante la fe En Cristo Jesús De manera que Ahí Pablo Comienza a darme Una idea De que es lo que Él entiende Que las escrituras son Recuerda Estas escrituras Que son una fuente De sabiduría Que te llevan A la salvación Mediante la fe En Cristo Jesús Y entonces dice Y ellas Esto es parte De su suficiencia Son capaces De instruir Al hombre Para que Para que sea Perfecto Completo Esa es la idea Equipado Para toda Buena obra De manera que Si queremos Hacer al hombre Completo Como Dios Quiere que Él lo sea Y queremos Equiparlo Para toda Buena obra La palabra De Dios Inspirada Por Dios Es suficiente Entonces ahora Esa persona Que va a ser Capacitada O después De ser Capacitada Tiene en sus Manos Un instrumento Útil Para que cosa Para enseñar Para reprender Para corregir Para instruir En justicia Para esas cuatro cosas Las escrituras Son suficientes Equipado Para toda Buena obra Para hacer Al hombre Completo Mientras lo haces Completo Cuando lo estás Formando Si tú necesitas Algo Para formarlo Las escrituras Son suficientes Para que Para corregirlo Para enseñarlo Para reprenderlo Y para instruir En justicia Entonces yo creo Que valdría la pena Tomar esas frases Por separado Ver la palabra De Dios De qué manera El resto De la palabra Ilustra O enseña O abunda Sobre cada una De ellas Entonces en primer lugar Las escrituras Son suficientes Para enseñarnos Esa es la primera frase Para enseñar El camino De la salvación Para enseñarnos El evangelio Y no solamente Son suficientes Para enseñarnos El evangelio Sino que ellas Tienen en sí misma El poder De abrir los ojos De aquello Que estaban Están espiritualmente Ciegos Y crear Fe En ellos La fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Las escrituras Son suficientes Para darle La vista A aquellos Que están Ciegos Espiritualmente Y crear Fe En ellos Al mismo Tiempo Escúchame No hay No hay milagro Ni hay testimonio Personal Que pueda Crear En el hombre La fe Que la palabra No puede crear Yo voy a tratar De demostrar eso No solamente De explicarlo Yo voy a tomar La palabra De Dios Y demostrar Que no hay Ni milagro Ni testimonio Bajo el cielo Que pueda crear Fe Que la palabra No puede crear Y yo quiero Ilustrar eso No Probar eso A partir de la misma palabra Tú conoces Esta historia Que está dicha En Lucas 16 Es contada allí Es narrada allí Se habla De un hombre Rico Y se habla De un pobre De nombre Lázaro Ambos mueren Lázaro va Al seno De Abraham El hombre rico Va al Hades A la condenación Entonces déjame Leerte Parte de la historia Solamente porque Tú conoces la historia Había cierto Hombre rico Que se vestía De púrpura Lucas 19 Y siguientes Y lino fino Celebrando cada día Fiestas con esplendidez Y un pobre Lázaro Y hacía su puerta Cubierta de llagas Anseando saciarse De las migajas Que caían De la mesa Del rico Además Hasta los perros Venían Y le lamían Las llagas Y sucedió Que murió El pobre Y fue llevado Por los ángeles Al seno De Abraham Y murió También el rico Y fue Sepultado El texto Continúa Con un diálogo En el diálogo Está el hombre Rico En el ave Sufriendo Su lengua Seca Él está Viendo Del otro lado A Abraham Y a Lázaro Y le dice Padre Abraham Envía a Lázaro Para que Pueda mojar Mi lengua Y Abraham Le dice No es que no puedes Cruzar Él no puede Cruzar De aquí Allá Hay un gran abismo Pero este hombre Rico se acuerda Que él tiene Cinco hermanos Y él está En tal agonía Que él quisiera Que Padre Abraham Tuviera misericordia Y pudiera enviar A Lázaro A decirle A sus hermanos Cuán horrendo Es aquel lugar Y entonces En el versículo 27 De Lucas 16 Continúa la historia Dice Te ruego pues Padre Que lo envíes A la casa De mi padre Pues tengo Cinco hermanos De modo Que él Los prevenga Para que ellos No vengan También a este lugar De tormento Pero Abraham Dijo Ellos tienen A Moisés Y a los profetas Que los oigan Y él dijo No No padre Abraham Es como que le está Diciendo Padre Abraham Tú no entiendes Como tú no estás aquí No he estado aquí En este lugar De tormento Tú no entiendes No padre Abraham Sino Que si alguno Va a ellos De entre los muertos Se arrepentirán Es eso Que uno se levante De aquí Vaya Mas Abraham Le contestó Si no escuchan A Moisés Y a los profetas Tampoco se persuadirán Si alguno Se levanta De entre los muertos Hermanos Yo creo Yo creo Que tú Estarías De acuerdo Conmigo Que si ahora Mismo Se apareciera Alguien Venido De el Hades Del infierno Aquí Eso sería Un milagro Si o no Ok Si él viene Y nos habla De cuán doloroso Es aquel lugar Donde hay llanto Y crujir de dientes Eso sería Un gran testimonio ¿No piensas? Abraham le dice Ni que se levante Un muerto De aquí Del infierno Y vaya Y haga ese milagro Y se aparezca Ni que vaya Y dé su testimonio De vida Si no escucharon La palabra Hablada por Moisés Y los profetas Tampoco Escucharán Ni se persuadirán Si alguno Se levanta De entre los muertos No hay milagro Ni hay testimonio Que pueda crear La fe Que la palabra No puede crear La fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Hermano Escúchame Tu testimonio Es importante Pero no es El evangelio El evangelio Es el testimonio Del Señor Jesucristo Que nació Vivió Cumplió la ley Padeció Fue a la cruz Murió Por nuestros pecados Pagó la pena Por mis pecados Fue sepultado Resucitó Se levantó De entre los muertos Hasta el tercer día Y hoy gobierna Desde los cielos Sentado en gloria Desde la diestra Del Padre Ese es el testimonio Que cambia Vida Y que crea Fe en el corazón Y en el interior De El hombre Con eso Claramente Dios revela La suficiencia De la palabra Cuando tiene que ver Con la salvación Del hombre Por eso El apóstol Pablo Decía Los judíos Quieren señales Los griegos Quieren sabiduría Nosotros Ni hacemos Señales Milagros Ni estamos Praticando Sabiduría De hombre Nosotros Predicamos A Cristo Y a este Crucificado Pablo 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 Sabía Donde Y nos habló Y nos habló Y nos habló Del infierno Y nos habló En su extensión En su extensión El oír Y el oír Y el oír Y el oír viene Por la palabra De Dios Cuando una iglesia Deja de contar De proclamar El testimonio De Jesucristo Para proclamar En su lugar El testimonio De los hombres Hasta deja Deja de ser iglesia Como decíamos En la tesis Lo que define A una iglesia Es la presencia O no Del evangelio Lamentablemente En muchos lugares Eso es lo que ocurre Hoy Y en vez De la predicación De la palabra Lo que hay De muchos testimonios De hombres Que tienen su lugar Y tienen su importancia Escuchamos los testimonios De los bautizados Pero eso tiene Un lugar En particular Que no puede Reemplazar El testimonio De nuestro Cristo Jesús En la antigüedad Los profetas Hicieron algo Los profetas falsos Hicieron algo similar Reemplazaron La palabra de Dios Por visiones Y sueños Como ocurre Hoy Entonces las escrituras Son suficientes Para enseñar Para enseñar El camino De la salvación Para que más Para enseñar El camino De la santificación Una vez Yo nazco de nuevo Yo tengo que seguir Creciendo Yo tengo que seguir Santificando Y esto es como Cristo lo anuncia Desde un principio En Juan 17 17 Padre Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Su palabra Es definida Como fuego Es capaz De consumir Impurezas En nosotros Su palabra Es definida Como martillo En el libro En el libro De Jeremías Porque es capaz De destrozar Cosas Fortalezas Espirituales En nosotros Y esa palabra No da golpes físicos Pero cuando da Su poder Es demoledor Cuando la palabra De Dios Golpea Su poder Es demoledor La experiencia De Saulo Camino a Damasco Recuerdan Es suficiente Para probar Lo que estamos diciendo Saulo era un perseguidor De la iglesia Un fariseo De fariseo De la tribu De Benjamín Instruido Bajo Gamaliel Con todas Las credenciales Posibles Y Él va camino A Damasco Y Cristo Se encuentra Con él Y le habla Ahí está La palabra Y cuando Él cae en tierra Hay una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Y él respondió Yo soy Jesús A quien tú persigues Levántate Entra en la ciudad Y se te dirá Lo que debes Hacer Ese encuentro Fue capaz Al oír La palabra De Cristo Fue capaz De darle salvación A Saulo Y lo convirtió En Pablo Y posteriormente Fue capaz De santificar Al mismo Pablo Hermano Cuando la santificación No se está dando En el creyente No es por carencia La palabra es suficiente Es por negligencia Del Hijo de Dios Ahora la palabra de Dios Tiene que ser consumida Tiene que ser meditada Si tú quieres ser Santificado No solamente Tiene que consumir La palabra Tú tienes que aplicar La palabra Pero tienes que aplicarla A ti mismo Porque a veces Nosotros la consumimos Pero se la aplicamos A otra ¿O no? Leemos algo En la palabra Y pensamos En alguien Y a través De este versículo Que leímos Juzgamos a esa persona ¿Tú no has hecho eso? ¿Nunca? ¿De la verdad? Ok Confiésate Arrepiéntete Leemos algo En la palabra Y decimos Tú ve Eso es lo que yo digo Porque oye Eso es lo que fulano No hace Esa aplicación Que acaba de hacer Ni lo transforma A él Ni te transforma A ti Porque no se dio Para eso O leemos algo E inmediatamente Le damos un copy Paste Y ahí va Un email O ahí va Un twitter O va algo Y la enviamos A otros Pero No la enviamos Al corazón De nosotros Y esa palabra Entonces no hace Su trabajo Escucha lo que Jerry Bridges Dice Bridges Fue un gran Hombre de Dios Murió el año pasado Dios nos dio La oportunidad De tenerlo Almorzando con nosotros En la oficina Meses antes De su muerte Y la verdad Que fue un gran Deleite Poder conversar Con un hombre En sus ochentas Y tantos años Que verdaderamente Ha vivido La santidad de Dios Él decía lo siguiente Es imposible Practicar La piedad Sin una ingesta Constante Consistente Y equilibrada De la palabra De Dios En nuestras vidas Constante Todo el tiempo Consistente En otras palabras Cuando estás leyendo Un libro de la Biblia Y llegas a una conclusión La conclusión A la que está llegando Tiene que ser Consistente Con otra conclusión De otro libro De la misma Biblia Para que no estemos Hablando las cosas Por los moños Decimos Y La palabra Tiene que ser El consumo De la palabra Tiene que ser Equilibrada En otras palabras Está muy bien Que yo lea Los textos Que me bendicen Los textos Que me prometen Los textos Que me levantan Los textos Que me animan Todo eso es gracia Decían los puritanos No importa No importa si está En el antiguo testamento O en el nuevo testamento Pero yo tengo Que leer también Los textos Que me confrontan Los textos Que me acusan De cosas Que yo estoy haciendo Los textos Que me señalan Los textos Que me recuerdan Las consecuencias Y todo eso Es ley Decían los puritanos No importa Si está En el antiguo testamento O en el nuevo testamento Alguien pudiera preguntar Bueno pero Porque yo no puedo avanzar En mi santificación Sin la palabra Porque no puede ser Como yo escuché En un par de ocasiones A través de la experiencia Bueno porque la palabra Es el instrumento Que Dios diseñó Y al cual le impregnó Poder para santificarte Después de todo Cristo no dijo Padre santificalos En su caminar Su experiencia es verdad ¿Verdad que no? Santificalo en tu palabra Tu palabra Es verdad Entonces las escrituras Son suficientes Para enseñar Le dice Pablo a Timoteo Número dos Las escrituras Son suficientes Para reprender Y nosotros pudiéramos Hacer una lista larga De pasajes En la Biblia De donde eso ocurrió Pero yo creo Que el mejor pasaje Para ilustrar Que las escrituras Son suficientes Para reprender Para reprender Aquel que quiere seducirte Para reprender Aquel que está Tratando De que Siga el camino Que Dios No te ha No te ha señalado El mejor pasaje Para hacer eso Es el encuentro De Cristo Con el El archienemigo De Cristo Es el Cristo Con el anticristo En el desierto Un duelo De el mayor representante Del reino De las tinieblas Con el mayor representante Del reino De la luz El El segundo De la trinidad La segunda persona De la trinidad El origenito De Dios 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 mismo El agente Creador Se encuentra Con Satanás Y Satanás Lo tienta Y Cristo Pudo haberle dicho Ey yo te creé Yo soy el agente De la creación Lucifer Yo te formé Pudo haber hecho Alarde de su posición Y sabe que hace En cada una De las tentaciones Escrito Está Escrito Está Escrito Está Que el hizo El hizo Uso de las escrituras Que son suficientes Para librar Toda batalla espiritual La batalla espiritual Más poderosa Con el archienemigo De Cristo mismo Frente a frente Cuerpo a cuerpo Simplemente Desenvainó La espada Le dijo Escrito está Escrito está Escrito está Las escrituras Son suficientes Para reprender Cristo lo mostró Son suficientes Para reprender Al que está En pecado Son suficientes Para que tú mismo Se has reprendido Por ella ¿Por qué? Porque como dijimos La semana pasada Es que las escrituras Son más cortantes Que cualquier espada De doble filo Y es capaz De penetrar Tu interior Separando el alma Del espíritu Capaz de separar El tuétano De las coyunturas Y capaz incluso De discernir Tus pensamientos Y las motivaciones De tus pensamientos Hebreo 4.12 Nos dice eso Son suficientes Para la reprensión Del otro Si tú tienes Que aconsejar A alguien Eres pastor O eres un amigo Son suficientes Para ejercer disciplina De iglesia Ve y reprende A tu hermano Confronta a tu hermano ¿Por qué? Porque la palabra Tiene ese poder Entonces son suficientes Para enseñar El camino De la salvación Para enseñar El camino De la santificación Son suficientes Para reprender Cuando alguien Te está tratando De seducir Para tú Reprenderte A ti mismo En tercer lugar Las escrituras Son suficientes Para corregir Al que está en error Múltiples pasajes Pero uno solo va a estar A Priscila y Aquila Escucharon a Apolos Predicar Apolos Tenía fama De buen predicador Era un predicador Poderoso En palabra Conocía Las escrituras Escucha Lo que el libro De los hechos Dice En el capítulo 18 A partir del versículo 26 Este Apolos Había sido instruido Tenía instrucción En el camino Del Señor Y siendo Ferviente En espíritu Imagino que eso Quiere decir Lleno del espíritu Hablaba Y enseñaba Con exactitud Las cosas referentes A Jesús Entonces bueno Si hablaba con exactitud Las cosas referentes A Jesús ¿Cuál sería el problema Que este hombre Pudiera tener? Joma Aunque Bueno el aunque Ya me introduce Como un Una figura De contraste Solo conocía El bautismo De Juan Ese solo Me dice hoy Que él no conocía Algunas cosas Y comenzó a hablar Con de nuevo En la sinagoga Pero Había un pero ahí Cuando Priscila Y Aquila Lo oyeron Lo llevaron aparte Y le explicaron Con mayor exactitud El camino de Dios Este es un hombre Dotado por Dios Ferviente en espíritu Está hablando la palabra Es poderoso en espíritu Es poderoso En predicación Hablaba Cuando hablaba de Jesús Tenía el camino Claro Hablaba con exactitud Pero Priscila Pero Priscila Y Aquila Habían conocido Las escrituras Un poco más Y habían entendido Un poco más allá Y entendieron A Apolos Le falta algo Lo llamaron aparte Le explicaron Con mayor exactitud Le completaron Con la misma escritura El conocimiento Incompleto De las escrituras Que él tenía ¿Me entendieron? Las escrituras Son suficientes Para corregir Al que está En el error Y finalmente En cuanto a ese texto Se refiere Pablo dice a Timoteo Que las escrituras Son suficientes Para instruir En justicia La nueva traducción Viviente dice Que las escrituras Nos enseñan A hacer lo correcto Nos enseñan A obedecer La Biblia ampliada En inglés Pero traducida por mí Ahora para este texto Dice que son suficientes Para guiarnos A comportarnos Honorablemente Y con valentía Moral Las escrituras Si yo realmente Quiero saber Es que no sé Si Mira mi trabajo Estoy bajo presión Y hay cosas Que yo no sé Si son éticamente Correctas o no Las escrituras Son suficientes Para enseñarme Que es lo correcto Lo que puedo hacer Y no debo hacer En un ambiente De trabajo Por eso es que Miqueas Le dice Al pueblo judío En 6.8 Tú sabes Lo que Dios Requiere de ti Y como yo lo sé En las escrituras Ya Dios te lo ha revelado Solo Practicar la justicia Amar la misericordia Y andar Humildemente Con tu Dios En otras palabras No necesita No necesita Más que lo que Dios Te ha revelado Para saber Lo que es correcto O no correcto Quizá necesita un maestro Si puede ser Quizá necesita un apolio Unaquila Para que me ayuden A entender Cosa que yo no he acabado De entender Pero Dios Pero Dios ya lo ha provisto Eso es exactamente Con otras palabras Lo que Pedro Le escribe a sus seguidores En su segunda carta En 1.3 Escuche Yo voy a usar La palabra Que Pedro Que Dios Inspiró en Pedro Para afirmar Con otras palabras De otro texto Con otro autor Lo mismo que yo acabo De exponer De Pablo a Timoteo Pedro dice En segunda de Pedro 1.3 Pues su divino poder Nos ha concedido Todo Cuanto concierne A la vida Y a la piedad Mediante El verdadero conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia En otras palabras Dios Por medio De su divino poder ¿Y dónde está Ese divino poder? En las escrituras Ahora que estamos hablando Nos ha concedido Todo No alguna cosa Todo Bueno pero ¿Todo qué? Todo lo concerniente A la vida La vida tiene que ver En el contexto Con la misma vida Eterna y espiritual De que estamos hablando Todo lo concerniente A la vida Y a la piedad En otras palabras A la santificación De la que ya hablamos Todo ¿Y cómo? Mediante ¿Cómo lo concedió eso? Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Déjame ver Si entendiste bien Dios Nos concedió Todo lo que yo necesito Para vivir Espiritualmente bien Para caminar en piedad Que es santamente Pero me lo concedió Dice el texto Mediante el conocimiento De aquel Que me llamó No No lo dice así Casi así Mediante el verdadero Conocimiento En otras palabras Si no conozco A Cristo En el primer lugar No tengo Todo lo concerniente A la vida Y la piedad Pero luego Que lo conozco Yo no tengo Todo lo que yo necesito Conocer en el día uno En el mes uno En el año uno Yo necesito Seguir creciendo En el conocimiento Verdadero De aquel Que me llamó Porque ahora Yo solamente Conozco en parte Pero llegará un momento Dice Pablo Primero de Corintios 13 Que yo conoceré Completamente Pero ahora Que yo conozco En parte Yo necesito Seguir conociendo De aquel Que me llamó Porque mientras Más yo Conozco De él Mejor vivo Y mejor vida De piedad Yo tengo Ah pastor O sea que Si yo no estoy Viviendo tan santamente Lo que me Falta es Verdadero Conocimiento Del que me llamó Bingo Mira como J.A. Packer Lo dice En su libro El conocimiento Del Dios Santo ¿Para qué fuimos Creados? Pregunta Packer Él se responde Para conocer a Dios ¿Cuál meta Deberíamos O debiéramos Tener en la vida? Respuesta Conocer a Dios ¿Cuál es la vida Eterna Que Jesús da? Conocimiento De Dios Entonces Él cita Juan 17 3 Y esta es La vida eterna Escucha Que te conozcan A ti Esa es la vida Eterna Que te conozcan A ti El único Dios Y a Jesucristo A quien has Enviado Packer Pregunta ¿Qué es lo que produce Más gozo De leite Y contentamiento Que cualquier otra cosa? Conocimiento De Dios Y entonces cita No se gloría No se gloría El sabio De su sabiduría Ni se gloría El poderoso De su poder Ni el rico Se gloría De su riqueza Jeremías 9 23 Packer vuelve Y pregunta De todos los estadios En que el hombre Se puede encontrar ¿Cuál le trae Más placer? Conocimiento De Dios Y entonces cita O sea 6 6 6 Porque me deleito En la lealtad Porque más me deleito En la lealtad Que en el sacrificio Y más Se escucha En el conocimiento De Dios Que en los Holocaustos Nosotros no ofrecemos Holocaustos Becerros Y corderos Y todo eso Que se ofrecía En el Antiguo Testamento Pero ofrecemos Otro tipo de holocausto Y que es Cuando venimos A la iglesia Cuando oramos Cuando leemos La palabra Cuando adoramos Junto Todos esos son Nuestros sacrificios Ofrecidos a Dios Y Dios dice Yo me deleito Más En que me conozca Me deleito más En el conocimiento De Dios Que en los Holocaustos Una vez que te percata De que tu meta Principal En la vida Es conocer A Dios Dice Pac La mayoría De tus problemas Caen en su lugar De manera natural Oh wow Una vez que yo Me percato Que mi meta Número uno Es conocer más De aquel que me llamó Mis problemas Comienzan a caer En su lugar Comienzan a organizarse Mis prioridades Comienzan a Ocupar su lugar Escucha A Pedro Otra vez En su segunda carta En 1.3 Pues su divino poder Nos ha concedido Todo Cuanto concierna A la vida Y a la piedad Mediante el verdadero Conocimiento De aquel que nos llamó Por su gloria Y excelencia Cuanto Dios Nos ha conseguido Concedido todo lo necesario Para nuestra vida De obediencia Todo sin excepción Para mi vida Abundante Escucha No dije vida Próspera Abundante Cristo dijo Para esto Yo he venido Para que tengáis vida Y la tenga En abundancia Definida en términos Espirituales Nos ha entregado Todo lo necesario Mientras más Conozco de Cristo Más fácil Es mi vida De obediencia Pero donde nosotros Conocemos de Cristo Con su palabra Su palabra es suficiente Mira como Pablo Lo dice A los corintios Exactamente Lo precioso De las escrituras Es su congruencia Te dije Lo que Pablo Le dijo a Timoteo Demuestro Lo que Pedro Le dice a sus seguidores Que es exactamente Lo mismo De que la palabra Es suficiente De que ya lo tenemos Lo que necesitamos Para la vida De piedad Y demás Y ahora te voy a mostrar Como Pablo Se lo dice A los corintios Como Pablo Le explica A los corintios Que mi santificación O vida de piedad Está relacionada Al conocimiento De Cristo Y que el conocimiento De Cristo Está en su palabra Como Pablo Se lo dice Y que así es Que yo Soy santificado Segunda de Corintios 3.18 Pero nosotros Todos Con el rostro Descubierto Porque ya conocimos A Dios Teníamos un velo Pero ya no lo quitaron Contemplando Como en un espejo La gloria del Señor ¿Dónde que yo Contemplo Como en un espejo La gloria del Señor? En su palabra Estamos siendo transformados En la misma imagen De gloria en gloria Por el Señor El Espíritu Pablo me dice La transformación De gloria en gloria Es en mi santificación Que yo estoy siendo Transformado De gloria en gloria En la medida En la medida En que yo Contemplo Mira que no dice En la medida Que te esfuerza En la medida Que luchas Aunque esas cosas Hay que hacerlas Pero eso no es En este contexto A lo que él Se está refriendo Ni donde el énfasis Está Sino que tú Estás siendo Transformado De gloria en gloria En la medida En la medida En que tú Contemplas La gloria De Cristo La gloria Del Señor Y entonces Vas siendo Transformado A su imagen Y eres Transformado Por el Espíritu El Señor Ahora Alguien pudiera Decir Bueno pastor Mire Muy bien Yo voy entendiendo Y que bueno Pero Eso es como Más fácil Ahora Que la Biblia Está completa Tenemos 66 libros Y la gente De antes La gente Del Antiguo Testamento Que no tenía Toda esta revelación Entonces También la Biblia Incompleta Era suficiente La palabra Incompleta Era suficiente Para la vida Y la piedad Eso es como Una buena pregunta ¿Verdad? Bueno John Frame Uno de nuestros Teólogos Contemporáneos Muy apreciado Nos ayuda a entender Escucha lo que él dice En cualquier momento De la historia Redentora O sea Desde Adán Hasta donde estamos La revelación Dada Hasta ese punto Ha sido suficiente En otras palabras Cuando Dios Crea a Danieva Y le dice Lo que le dijo Y luego le dice Mira Crecer y multiplicados Este es el jardín Cultiva el jardín Encarga del jardín Labra Labra el jardín Y luego le dice Pero ese Ese árbol Ahí en el medio No te comas Esa fruta Porque el día Que comas Morirás Esa era La única Revelación Que Adán y Eva Necesitaban Para vivir Piadosamente Permanentemente Adán y Eva Adán y Eva No yo Yo necesito Mucho más Revelación Pero en cada momento De la historia Redentora La revelación La revelación Que Dios Haya Hecho A la gente Era suficiente Hasta ese punto Esa es la razón Por la que Cuando Abraham Perdón El rico Le dice Abraham Mira Manda a alguien De aquí Del infierno Que le avise A mis hermanos Lo horrible Que este lugar es Él dice No, no, no Porque ellos Tienen a Moisés Y a los profetas Si no escuchan A Moisés Y a los profetas No serán persuadidos Aún si se levanta Un muerto Uno dentro De los muertos Porque en cada momento La historia Redentora La revelación Que Dios Haya dado Hasta ese momento Era suficiente Ahora lamentablemente Cada vez que el pueblo De Dios Ha considerado La revelación De Dios Insuficiente Él ha violentado Su revelación Y ha pagado Las consecuencias Míralo En el antiguo Testamento A través del profeta Jeremías Capítulo 5 Versículo 30 Y 31 Esto es Dios Hablando a través Del profeta Algo espantoso Y terrible Ha sucedido En la tierra Dios estaba espantado Imagínate lo que significa Espantar a Dios Espantoso y terrible Los profetas Profetizan falsamente Los sacerdotes Gobiernan por su cuenta Y a mi pueblo Así le gusta Pero que haréis Al final de esto Dios dice Esto es espantoso ¿Qué es lo que es espantoso? Bueno no es tanto Que los profetas Falsos Hablen falsamente Eso es lo único Que pueden hacer No es tanto Que los sacerdotes Gobiernan por su cuenta No consulta Mi revelación Es Lo espantoso Es que a mi pueblo Así le gusta Le gustan las mentiras Las ilusiones Las revelaciones Los sueños Aquello que le da placer Y hoy en día Eso es revelación No le llamaríamos Extra bíblica Porque la Biblia No estaba completa Como hoy Como le llamaríamos Extra profeta Una revelación Que los profetas De Dios No han traído En el caso Del Edén Cuando Adán y Eva Pecaron Ellos Consideraron Insuficiente La revelación Que Dios Le había hecho Y abrazaron Una revelación No le llamaríamos Extra bíblica Porque ni siquiera La primera página De la Biblia Se había escrito Le llamaríamos Extra Dios La trajo la serpiente Pero no Dios Y abrazaron Una revelación Extra Dios En el jardín Extra profeta En el Antiguo Testamento Y extra bíblica En nuestros días Muchísima gente Va a iglesias Donde la Biblia No es abierta Ni citada Ni predicada Eso era muy diferente Eso es justamente Lo que Tendríamos que decir hoy Lo peor de todo Es que A ese pueblo Así le gusta Porque lo ponen A brincar Y a saltar Hermanos Si Dios No dejó En su Biblia La revelación De su mente De su corazón De su voluntad Y de su plan ¿Qué hacemos Nosotros Buscando Fuera De la mente De Dios ¿Qué hacemos Nosotros Prestando Tradición Como lo hace O lo ha hecho La iglesia De Roma ¿Qué hacen Los mormones Escribiendo Un libro Que se llama Otro evangelio De Jesucristo? El mismo nombre Te dice Que no hay Que es falso Otro evangelio ¿Qué hacen ¿Qué hacen los testigos De Jehová Haciendo una traducción Completamente Contraria Al resto De las traducciones Que se han Hecho ¿Tú quieres la respuesta? Lo mismo Que hacen Evangélicos Que van a iglesia Donde la palabra No se predica Y escuchan sueños Y visiones Y mentiras De hombres Lo mismo No hay diferencia Es solamente La sombrilla Que cambia La palabra De Dios Es suficiente Para enseñar Para reprender Para corregir Y para instruir En justicia Ahora déjame Ir cerrando Y cerrar Similar Pero levantar Para levantarte El espíritu Aunque yo creo Que todo eso Debió haberte Levantado el espíritu A mí me lo levantó Durante mi estudio Pero En medio De la confusión En la que nosotros Vivimos hoy Yo creo Que es bueno Recordar Que la palabra De Dios También es suficiente Para cultivar La esperanza En nosotros Si tú lees Las noticias En los últimos días Es aterrador Terremotos Ciclones Inundaciones Rumores De guerra Y no de cualquier Guerra Pero cuando tú Abres la palabra Tú comienzas A descubrir La fidelidad De Dios Con su pueblo En el pasado Y descubre Que Dios dice Que él no cambia Por tanto Tú debes esperar Que ese Dios Te será Tan fiel hoy Como lo fue ayer Eso Levanta mi ánimo Levanta mi espíritu Escucha Como Pablo Lo explica En romano 15 4 Hablando De la suficiencia De las escrituras Porque todo Lo que fue escrito En tiempos pasados Esto es esto Todo lo que fue escrito En tiempos pasados Para nuestra enseñanza Se escribió Para que Pablo Escucha A fin A fin De que por medio De la paciencia Y del consuelo De las escrituras Tengamos esperanza Lo oíste Todo lo que se escribió Fue para nuestra enseñanza De manera que Por medio de la paciencia O sea que tenga paciencia Y por medio del consuelo De las escrituras Tú puedas tener Esperanza Dios consuela A su pueblo Por medio de su palabra Y cultiva su esperanza Por medio de su palabra En su palabra El pueblo de Dios Descubre Un Dios fiel Poderoso Sabio Misericordioso Bondadoso Soberano Todo eso A favor de los suyos Porque si yo descubro Todo eso En contra mía Yo tengo problema Pero cuando yo descubro A un Dios Soberano Omnipotente Omnisciente Omnipresente Justo Bueno Misericordioso Y me dice Y sabes que Lo mejor de todo Es que estoy a favor tuyo Wow Ahora otra La forma como Dios Nos brinda Cultiva esperanza En nosotros Y nos brinda consuelo En su palabra Porque su palabra Es suficiente Para consolarme Es que Él nos da Perspectiva La perspectiva Correcta De esta vida Y de la venidera La mayoría De nuestras quejas Lamentos Depresiones Decepciones Tienen que ver Con una sola cosa La perspectiva Incorrecta Grábate esa palabra Perspectiva Perspectiva Necesito un ajuste De la perspectiva Si son esposos cristianos Recuérdense uno a otro Ya Ey 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 Perspectiva Mira como Dios Nos brinda perspectiva Déjame compartir Dos o tres Pasajes rápidamente Y cierro El salmo 119 92 Si tu ley No hubiera sido Mi deleite Entonces Habría perecido En mi aflicción El salmista No dice En mi aflicción Yo leí tu palabra Él no dice eso En mi aflicción Tu palabra Fue mi deleite Él la leyó Él la escudriñó Él la meditó Él la arrumió Él la aplicó Y al aplicarla Wow Wow Es deleitosa Eso comenzó a darle Una perspectiva Diferente A su aflicción Él hizo todo eso La leyó La consumió La meditó La arrumió La aplicó Hasta que ella Trajo La perspectiva Correcta Del dolor Y el sufrimiento Por eso Que el mismo Salmista Dice Bueno fue para Mi ser afligido Cuántas veces Usted ha dicho Señor Que bueno Estar afligido El salmista Se lo dijo Porque él adquirió La perspectiva Adecuada Correcta Él hizo eso Hasta que Él aprendió Algunas cosas Por las cuales Dios permite Las pérdidas Él arrumió La palabra Hasta que Él Entendió Que es preferible Tener a su hijo Que tener respuestas Muy superior Él arrumió La palabra Hasta que Aprendió Que las preguntas Que hacemos Con frecuencia Cuestionan El carácter Benevolente Y fiel De nuestro Dios Él arrumió La palabra Hasta que Aprendió Que la fe En ese Dios Fiel Llena Los espacios En blancos De mis preguntas Hermano Las respuestas A tus preguntas Si Dios Te las diera No adormecen Tu dolor Si el Si el Anestesista Te explica Que tienes Un absceso Debajo de la muela Y que con el absceso Quizá la anestesia No está Tomando No está Funcionando Tan bien Ok Ya tienes Explicación ¿Tú crees Que tú tienes Menos dolor Con la explicación? No La respuesta No aminora No adormece Mi dolor Tú sabes Que si adormece Tu dolor La fe Y eso se adquiere Y eso se adquiere Conociendo Aquel Que te llamó Y eso está En su palabra Dios Prefirió Escuché Recientemente Luis compartió Eso con nosotros Que estuvo En un Congreso La semana pasada De adoración Donde estaba Johnny Erickson Tara Y decía Que Dios Prefirió Darnos a su hijo Antes que darnos Respuestas Claro Porque es la persona De su hijo Que me consuela Es la persona De su hijo Que me fortalece No respuestas Las respuestas Son impersonales Quien me consuela Es una persona No respuestas Impersonales Es su hijo En una cruz Con brazos abiertos Ensangrentado Lacerado Diciendo Yo estoy aquí Por amor A mi padre Y por amor A ti Y el me envió A salvarte Y por eso Estoy aquí Y esta cruz Debe explicarte Mucho de tus Dolores Sacrificios Perde a sufrimientos Por los cuales Tú tendrás que Atravesar Porque hay un plan Redentor Que tú no entiendes Ahora Pero que es bueno Para todo el universo Y ahora entiendo Mejor lo que Pedro dice Que Dios nos ha Concedido todo Lo concerniente A la vida Y a la piedad Mediante el conocimiento De aquel Que nos Llamó La palabra Nos recuerda Cuando nos da Perspectiva Cuál debe ser Nuestra actitud Ante el dolor Y el sufrimiento Escucha lo que Pedro Escribe Otra vez Pedro Primera de Pedro 4.12 Amados no os sorprendáis Del fuego de prueba Que en medio de vosotros Ha venido para probarlos Como si alguna cosa extraña O estuviera aconteciendo Antes bien En la medida en que Compartís Los padecimientos De Cristo En la medida en que Compartís Los padecimientos De Cristo Regocijaos Para que también En la revelación De su gloria Os regocijéis Con alegría Pedro le dice Pedro le escribe A cristianos Le llama Amados Número uno Número dos Pedro entiende Admite Que la prueba No es fácil Le llama fuego Pero Pedro También dice Pero no se sorprenden De eso Nunca en la palabra De Dios Se ha dicho Que va a ser Agua tibia Es fuego No te sorprenda Cuando llegue Es la experiencia Común Es la experiencia Común A todos los hombres Incluyendo los hijos De Dios Y Pedro nos dice Que ha llegado Para probarnos Para probar Nuestra fe Recuerda Que lo que estamos Viendo es De que manera Dios usa su palabra Y de que manera La palabra es suficiente Para consolarnos Y brindarnos Perspectiva En medio del dolor Y el sufrimiento Por medio de la palabra Lo que me falta La mayoría de las veces Es perspectiva Escucha Como Pablo Me ayuda a entender Que lo que yo necesito No son respuestas A mis preguntas Sino perspectiva El que subió Al tercer cielo Fue el hombre Que no preguntó Cuando sufrió Porque Porque él tenía Perspectiva Escucha lo que él dice En Romano 8.18 Pues considero Dice Pablo Que los sufrimientos De este tiempo presente No son dignos De ser comparados Con la gloria Que nos ha de ser Revelada La gloria venidera Es tan masiva Tan grande Dice Pablo Que cuando tú Me hablas De estos sufrimientos Mira Eso ni siquiera Es digno De que se mencione Pablo Tú estás seguro Sí Pero Pero como tú Puedes decir eso A la luz De la gloria Venidera A la luz De la gloria Venidera Tus sufrimientos Dificultades Pérdidas Dolor Pierden su tamaño Pierden su intensidad Pierden las quejas Y las depresiones Que ellas causan A la luz De la gloria Venidera Entonces ¿Qué es lo que necesito? Perspectiva De la gloria Venidera Si no me crees Lo que acabo de decir Que a la luz De la gloria Venidera El sufrimiento Pierde Tamaño Intensidad Oye lo que Pablo Escribe a los corintios En 2 Corintios 4 17 Y dice que Todo ese sufrimiento Con lo cual Él ha pasado Tú sabes que La lista de Pablo Era larga No creo que nadie Con la excepción De Jesucristo Ha pasado más Que ese pobre hombre Él dice Que eso es Una aflicción Leve y pasajera Pablo Leve y pasajera Que nos produce Un eterno Peso de gloria Que sobrepasa Toda comparación Esto Es leve Y es pasajero Es que tú no conoces Lo enorme Que es la gloria Venidera Ni conoces Lo eterno Que es la gloria Venidera Por eso que es pasajera Y por eso que es leve Y no merece Comparación Ni la mencione A su lado Wow Pero como yo quiero Esa Esa perspectiva Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Dios no ha concedido Por su divino poder Todo lo concerniente A la vida y a la piedad Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Lo conoces Lo conoces Verdaderamente Porque en realidad Dice Mediante el verdadero Conocimiento Lo conoces De oídas Es él Tu deleite Todo el tiempo No cuando cantamos Todo el tiempo Cuando te sientes Débil Te refugias En él Y en su revelación ¿En qué cosas Tú gastas Tus energías Tu mayor energía ¿Cuándo fue La última vez Que leíste Meditaste Rumeaste Y verdaderamente Rumeaste Para aplicar La Biblia En tu vida Eso requiere A veces Horas, días Semanas, meses En un mismo texto Pasaje ¿Verdad? Te lo voy a poner Más fácil ¿Cuál fue El último libro Que leíste Que tenía que ver Con Dios ¿Y qué aprendiste De él? ¿Es la palabra Tu ancla En la tormenta? ¿O es un amigo? Una amiga Un pastor Un consejero ¿O es la palabra? Hay tormentas Hermanos Que se llevan A tu amigo A tu amiga Al pastor Y a todo el mundo Lo único Que sostiene En la tormenta Es el ancla De la palabra De Dios No hay otra cosa Ella es suficiente Ella te enseña Ella te da perspectiva Ella te abre Los ojos Al tamaño De Cristo A su carácter A su fidelidad A su poder Ella te habla De la gloria Venidera Y hace leve Y pasajero Tu dolor Y sufrimiento Ella hace Innecesaria Las respuestas Porque en ella Dios te da A su hijo Que es más Que tus respuestas Esta es una producción Que llega hasta ustedes Gracias a los aportes De individuos Y empresas Comprometidos Con la defensa De la fe Para más información Preguntas Y comentarios Visite nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org En esta página Encontrará información Sobre la producción De este Y otros recursos Que ponemos a su disposición Como también Las formas En la que usted Puede contribuir Con la producción De programas Como estos Les invitamos Nuevamente A visitar Nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org Será hasta la próxima Cuando nos reencontremos En su palabra Fuimos llamados Para vivir En su palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!